Amigo Cuál es tu destino Conocerás siempre en que va Cuidado mucho se ha perdido Cuidado que hoy mismo debes de pensar Somos los dos en la sala Cuál es tu querás Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad La senda de Cristo es hermosa No hay sitio para el hospital Mucho menos para el precipicio Ahí ni la muerte no puede salvar Solo dos en la sala Escoge la senda de Cristo Porque el escamino es vida y verdad Música Licores, parrandas y fiestas Es todo tu anhelo encontrar Pero todo te ofrece Solo de cien años Viviendo sin pena Dolores y paz Solo dos en la sala Solo dos en la sala Música 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 Música